Por ahí se tardó un poco, porque algunos dirigentes querían que reciba carro 9 por un año más, no querían darme a préstamo, y bueno, yo le dije las intenciones que tenía yo a mi representante, que era el que manejaba la negociación, y bueno, le dije que no quería ser parte más de Quilme, que ver cómo podíamos hacer para sacar el pase, y bueno, finalmente se llegó a un acuerdo, me pude quedar con un porcentaje del pase yo, y bueno, un porcentaje de mi representante, pero ya no dependemos más de Quilme, así que por ese lado contento, y bueno, por otro lado también la vuelta a Patronato. ¿Querías quedarte aquí en Patronato? Sí, sí, si bien tenía otras posibilidades, otros clubes me habían llamado, pero yo la prioridad era Patronato, hablé con mi representante, le dije que se comunique con el presidente, y bueno, llegamos a un acuerdo, y por eso juego un año más acá. ¿Y qué es lo que te lleva a dar de nuevo el SIA al equipo Rajené? No, yo por ahí conocía la manera de trabajar del entrenador, del cuerpo técnico, se quedaba una base de lo que era el equipo el año pasado, y por lo que leía en los diarios, iban llegando jugadores de renombre dentro de la categoría, así que bueno, eso me inclinó en la balanza para venir acá. También porque Paraná me sentó bien, es una ciudad bastante tranquila, y bueno, todas esas cosas hicieron a que yo determinara a jugar un año más acá. ¿Este año se empieza la temporada pensando en la promoción? No sé, vamos a... ¿Menos? Ojalá, ojalá. Vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pero todavía es muy prematuro hablar de eso. Hay que ver cómo arrancamos el camionato, cómo estamos, y seguramente a medida que pasen los partidos vamos a ver para qué podemos jugar, ¿no? Ojalá sea por algo importante. Ojalá sea por algo importante.